¿Qué más tristeza puede tener una persona que perder la madre? Supanqui ha compuesto una obra ya hace muchísimos años que describió una escena bastante triste que fue la pérdida de la madre de un muchachito que venía a un pueblo a buscar a su padrino y realmente solo Supanqui con simpleza pudo describirse ese paisaje, ese momento que le comentaba al changuito que es lo que había sentido cuando había sepultado a su madre con piedras Esto es Lloran las ramas del viento, una obra de Yupanqui que ha ganado un premio allá por el año 1956 como mejor música de película Y bueno, se la vamos a dedicar, yo personalmente se la voy a dedicar a los hermanos mexicanos que están pasando mal momentos Lloran las ramas del viento y da la licencia que es su padre Lloran las ramas del viento y da la licencia que es su padre Y bueno, se la voy a dedicar a los hermanos mexicanos que están pasando mal momentos Y bueno, se la voy a dedicar a los hermanos mexicanos que están pasando mal momentos Música 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 Música